Música Mi nombre es Guillermo Diego Monroy Solana y mi nombre artístico es Guillermo Diego Soy originario de la Ciudad de México y nací en el año de 1958 Soy de oficio compositor y guitarrista Mi instrumento es la guitarra es un instrumento que siempre lo tuve a la mano me parece que es un instrumento que tiene mucha identidad es yo diría que el instrumento nacional de México es un instrumento que encontramos desde el hogar más sencillo hasta las escuelas, los lugares especializados es un artefacto sonoro que pues tenemos siempre a la mano Música Mis padres son, pues por el lado de mi mamá es Bárbara Solana, pintora discípula del maestro Diego Rivera mi padre es Guillermo Monroy pintor, discípulo de la maestra Frida Kahlo y de muchos otros grandes pintores de la época del muralismo de México Yo considero que mi infancia fue muy especial yo podría decir mágica cuando uno está rodeado de un ambiente de arte creo que por ende se dan experiencias muy interesantes Yo siento que siempre me respetaron siempre alimentaron mi sensibilidad artística y siempre aceptaron que yo me dedicara a la música Finalmente yo estaba estudiando aquí en el Instituto Regional de Bellas Artes de Cuernavaca entré a estudiar música después conozco al maestro Alberto Salas que me sugiere irme a la Ciudad de México al conservatorio pero todo esto fue posible gracias a este apoyo pues de veras tan importante y tan maravilloso que tuve de toda la familia y bueno me parece que yo les voy a agradecer esto por toda la vida porque fue lo que me permitió dedicarme de manera definitiva a la música Yo empecé a interesarme en la música alrededor de los 13 años y cuando empecé a estudiar en el Instituto Regional de Bellas Artes tanto ahí como cuando llegué al conservatorio sentí que era mi espacio y que era donde yo me sentía más feliz en el mundo Bueno pues he tenido la fortuna de presentar mi trabajo en varias partes del mundo desde luego en México y muy especialmente en Italia en el Festival Chitarra Caroso un festival internacional igualmente pues me he presentado en los Estados Unidos de Norteamérica en varias ciudades colaborando con diversas universidades como la Universidad de Texas como la Universidad en Seattle Yo calculo que mi obra se ha presentado en alrededor de 20 países tanto de lo que es Europa América Latina inclusive en Asia en fin en muchos lugares Lo que yo busco proyectar con mi trabajo pues es como cualquier creador en principio proyectar ser capaz de proyectar una voz personal lo que se conoce como un estilo Tener mi propia propuesta artística mi propia personalidad artística que la he construido en mucho en base al estudio de las músicas tradicionales tanto de México como de Latinoamérica especialmente buscando caminos diferentes enfocados a la música de concierto Pues creo que en principio soy una persona apasionada de mi trabajo me gusta mucho trabajar me gustaría hacer en la vida lo más posible de música me gustaría abordar muchos proyectos de diferente índole podría decir que me siento tranquilo, contento, satisfecho con lo que he hecho pero que desde luego como creador siempre uno se plantea hacer nuevos proyectos y llegar más arriba y hacerlo cada vez mejor lo más allá uno no